¿Qué tal amigos? Yo soy AG Science y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les voy a mostrar el proceso que lleve a cabo para dibujar a Bellito Super Sarajin, Dios Super Sarajin o Super Sarajin Blue, como le quieran decir ustedes. Y bueno, en este video no nomás les voy a mostrar el proceso, también les quiero dar información sobre los resultados del concurso de los Prismacolor y del Sketchpad, que se viene muy pronto y si quieren saber cuándo va a ser el día en que voy a subir los resultados, por favor quédense al video. Sin nada más que decir, ¡comencemos! En esta parte del video no sé por qué, pero olvidé darle grabar al celular que uso para grabar mis videos y bueno, es la razón por la cual no se va a ver cuando estoy dibujando la cara de Bellito. Pero bueno, hubo gente que estuvo esperando que subiera los resultados del sorteo el día 10 de Enero y como yo dije en ese video, ese era el último día para participar. Bueno, no lo dije de esa manera, lo dije que esa era la fecha límite. Pero bueno, para esa gente que estuvo, yo le contesté en mensaje, les dije que no, que era el último día. Y también les dije que iba a subir el video aproximadamente el sábado o el domingo, el video donde voy a dar los resultados del sorteo. Este, si se preguntan por qué no pude subir el video el 11 de Enero o el 12 de Enero, es porque he estado corto en tiempo debido a mi trabajo. De hecho, estos días estoy de descanso, así que me va a dar la oportunidad de poder hacer ese video y de hacer obviamente este video que están viendo ahorita ustedes. Y bueno, también la razón por la cual no lo he podido subir todavía es porque aproximadamente... En el video hay como 1500 comentarios, pero de esos como 1500 comentarios la gente que está participando son... Yo diría que aproximadamente unos 800 o 900, ya que hay como... Digamos, hay una persona que comentó como 40 veces, pero esa persona solamente se va a tomar en cuenta como un solo participante. Porque es algo injusto que lo ponga también como 40 veces en el sorteo. Así que bueno, para la gente que miró eso y que está preocupada porque hay gente que tiene más oportunidad que ellos. Porque comentó muchas veces participó, no se preocupen que todos tienen una oportunidad como participantes en este sorteo y nadie tiene dos. También no hubo gente que me estuvo diciendo que por favor se los dé a ellos, que porque ellos no tienen los recursos para comprar materiales, digamos, que cuestan así como los que estoy dando. Pues les pido una disculpa a esa gente que me ha estado como pidiéndome que se los dé a ellos. Este, si yo tuviera muchísimo dinero, pues estuviera más que feliz de poderles comprar a cada uno de ustedes estos materiales. No duden en eso, pero bueno, no tengo mucho dinero. Como es un sorteo, no puedo como echarme para atrás, decir, ok, ya no es un sorteo y se lo voy a dar a esta persona porque no tiene los recursos. Esto ya sería como engañar a toda la gente que está participando. Bueno, la idea principal de esto, pues como se llama sorteo, pues es algo al azar. El ganador puede ser alguien al azar. Esto no es como, no es como dime cuánto dinero tienen ustedes y el que tenga menos dinero se los voy a dar a ellos. Esto no es de esa manera. Este, como ya les dije, si yo tuviera el dinero, si yo tuviera más dinero, estaría más que feliz de poderles regalar uno a toda la gente que lo necesita de verdad. Pero bueno, lamentablemente este no es el caso. Este, voy a hacer más sorteos, así que no te preocupes si no ganas en este sorteo. Les digo para las personas que me han estado diciendo que por favor se los dé a ellos. Este, quédate en el canal si quieres realmente tener la oportunidad de ganarte algo. Este, voy a hacer más sorteos. Esto no va a ser lo último que voy a hacer. Este apenas es el principio de muchos sorteos que voy a hacer. Tampoco estoy diciendo que voy a hacer uno cada semana, ¿no? Tal vez, digamos, uno cada mes. Tal vez uno cada dos meses o algo así, pues. Ya ustedes me entienden. Al igual que también ya si, este, llego, digamos, a cuatro mil suscriptores o a cinco mil suscriptores. A lo mejor pueda que dé algo de regalo para ustedes en forma de agradecimiento. Así que bueno, este, no te vayas del canal si quieres tener la oportunidad de ganarte alguno de estos futuros premios. Este, otra cosa que les quería decir es de que la gente que está apoyando mi canal desde hace mucho tiempo. Este, se me hace algo como... No voy a decir la palabra injusto porque es una palabra muy fea por usar. Pero voy a decir algo así como no está como bien balanceado. No sé cómo decirlo. Que una persona que solamente miró el video participe y se gane el premio. Esa persona que solamente vino por el video que se gane el premio. A diferencia de otra persona que ha estado apoyando mis videos desde hace mucho tiempo. Así que eso es algo que se me hace... No sé, si yo fuera un suscriptor de un youtuber y hicieran eso. Y alguien que solamente viene por un video de su sorteo me ganara el premio. Aunque yo estuviera apoyando a ese youtuber. Pues sí se... Sí me molestaría un poquito tal vez de que me lo rebataran así. Pero no se preocupen para esa gente que ha estado apoyando a este canal. Por ejemplo, The Venom Gamer, Elvis Cartagena, Cristian Martínez, Pochis Kul, Claudio Santana, Eric Ramírez, Aarón Díaz. Y más gente que no voy a mencionar a todos porque si no este video se va a hacer todavía más largo. Por ejemplo, ustedes saben quiénes son los que me han estado apoyando desde hace mucho tiempo. Y yo también yo sé quiénes son ustedes. Para esta gente voy a hacer otro sorteo en el canal. Especialmente solamente para ellos. Como forma de agradecimiento para que tengan también la oportunidad de ellos ganarse los premios. Porque ahorita pues están compitiendo como contra unas 800 personas o 900 personas. Y es como muy poca la oportunidad de poderse ganar ese premio. Pero bueno, como ya les dije voy a hacer otro sorteo para ustedes. Para si tú eres una persona de las que me ha estado apoyando el canal desde hace mucho tiempo. Pues ya sabes que eres tú. Este, no nomás son los que mencioné sino también hay más gente que bueno, ustedes saben. Este, el premio para estas personas les voy a dejar a ustedes que escojan. Este, quieren unos Touch 5 de 80 marcadores. O si no, les puedo dar unos Prismacolor de 72 colores. Este, no puedo, como se podría decir, como gastar un poco más. Porque ahorita ya me estoy quedando sin dinero. Porque estoy haciendo unos gastos. Estoy ayudándoles a pagar los billes de la casa a mi familia. Así que bueno amigos, ustedes pueden decidir que quieren unos Touch 5. O quieren unos Prismacolor de 72 colores. O si quieren algo más, algo diferente. Pues también déjenme la sugerencia en los comentarios. Y yo veré si es como, si me alcanza. Si es que no es algo muy caro. Así que bueno, este, con esto dicho. Se me hace que ya no, ya no me falta nada por decir. Mucha suerte a todos los que están participando. Para la gente que está participando. Para los Prismacolor de 132 colores. Y para el Sketchpad, mucha suerte. Y también para la gente que está, bueno, para la gente que voy a meter en el sorteo. Para la gente que me está apoyando. Mucha suerte también por ustedes. Si se preguntan cuándo voy a subir el video de ustedes. Pues bueno, este, en este video ustedes van a comentar lo de, si quieren Touch 5 o Prismacolor. Y ya, yo diría que aproximadamente en el siguiente video. O si no, del que sigue hasta el próximo. Voy a hacer el sorteo donde voy a estar escogiendo a uno de ustedes para ser el ganador. Bueno, yo no los voy a escoger, sino en una página de internet los voy a escoger al azar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. O mejor dicho, este dibujo que está de fondo. Como ya vieron, es Bellito. De una manera muy básica. Este, no lo copié de una imagen. Aunque ya sé que hay muchas imágenes de esta posición de Bellito. Pero, no, yo estuve tratando de inventarlo. Aunque, pues, hubiera sido más fácil copiar una imagen, ¿no? Pero, pero bueno, no importa. Este, fue algo entretenido para mí. Esta es la primera vez que usé pasteles. Este, como ya acaban de ver. Si les gustó el dibujo o el video. Les agradecería muchísimo que me dejaran su like y su comentario. Para que este canal siga creciendo. Les mando muchos saludos para todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy AG Sainz. Y gracias por ver este video. Adiós. Adiós.